hola gente bienvenidos a 9 de motores por planet vamos a hablar un poquito de mercedes ya que realmente tuvo muy buen gran premio justamente en el gran premio de hungría la verdad que la remontada de hamilton fue muy buena yo razzle tuvo una buena carrera tuvo un gran sábado pero todo vos dice que perdieron la victoria el día sábado con el problema de hamilton que si no estaban para pelear por la victoria y realmente a mí me parece que así era el ritmo de hamilton fue muy bueno vamos a estar usando un poquito también los ritmos de carrera ya que el piloto británico fue el que tuvo un gran ritmo y detrás de los ferrari detrás de los red bull pero muy muy cerquita y la realidad es que el equipo mercedes se está acercando es así el equipo mercedes se acerca y da pasitos y realmente cierra muy fuerte esta primera parte de la temporada de cara a la segunda parte de la temporada se espera que puedan pelear por la victoria está ahí arriba y es lo que dice joe bling creen que van a poder ganar carreras la verdad que el británico louis hamilton recuperó cinco posiciones en el gran premio de hungría ya largó y automáticamente pasó a los dos alpín aprovechando la masacre que casi hacen los dos alpín que lo vamos a analizar después pero sin duda estuvo una muy buena alargada después pasando al ando norris también el ritmo de hamilton en cuanto a ritmo puro de carrera era menos de dos décimas del ritmo de ferrari que al parecer el ritmo de ferrari era el mejor después estaba el de red bull de verstappen ahí a 36 milésimas de ferrari estaban muy parejos en el ritmo y estaba a 191 milésimas el ritmo de mercedes la verdad que acortan eso yo no me esperaba mercedes tan fuerte en el gran premio hungría es la realidad y era lo que analizábamos en la previa lo veíamos fuerte en circuitos como paul ricard como silverson no en hungría pero sabemos que hungría siempre fue un bastión de louis hamilton no la cantidad de victorias que tiene y realmente se sorprendió se sorprendió después de la carrera dijo no sé dónde ha venido la velocidad he tenido problemas este fin de semana lo bueno es que salió muy bien y que ha podido seguir presionando muy buena maniobra sobre el ando norris y louis hamilton a lo que siempre nos acostumbra no estirar los destinos de una manera increíble como estiró ese segundo sting con el medio sabiendo que iban a tener que cerrar con el neumático blando la verdad que tenía muchas vueltas ya ese neumático medio y hamilton seguía castigando en cuanto al tema del ritmo de las vueltas rápidas gran ritmo del piloto británico que se ve que está mucho más cómodo últimamente con el monoplaza que ya dejaron de experimentar como experimentaban al principio de temporada y que realmente va a seguir entrenando que va a seguir entrenando que quiere volver más fuerte tras el parón de verano y ahí es donde sabemos que mercedes es muy fuerte no la segunda parte de la temporada mercedes es muy fuerte ya lo hemos analizado en sus batallas con con ferrari vettel en 2017 2018 la temporada pasada cerraron muy fuerte también en cuanto al desarrollo de ese monoplaza pero sin dudas están en un gran nivel ya no es el mercedes que vimos al principio de temporada que quedó afuera en cual y uno en arabia saudí que realmente estaban muy muy complicados siguen con una racha de podios impresionante doble podio de manera consecutiva francia doble podio doble podio en hungría hamilton lleva cinco podios lleva tercero 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 segundo y segundo viene sumando muchos puntos el piloto británico y te da la sensación a esta altura de que en cuanto a manejo por ahí es el único que le puede hacer frente a max verstappen ya hemos analizado por ahí leclerc era el único capaz en cuanto al nivel y en cuanto al monoplaza que estaba ahí pero siguen cometiendo errores tanto como cometió leclerc en francia que lo hemos analizado el tema de la escudería de mananelo que en vez de mirar a red bull ahora empieza a mirar al equipo mercedes que está como dijimos a 30 puntos en el campeonato de constructores sabemos que un fin de semana de gran premio puedes ganar más de 40 puntos entre los dos autos entonces en ese sentido muy bien por el equipo mercedes que al parecer ha solucionado bastante el tema del porpo y sin se espera un circuito muy fuerte como es spa el tema de también la evolución del motor híbrido de mercedes para la segunda parte de la temporada que es algo que siempre los caracterizó por ser muy fuertes en ese sentido hablo también un poquito wolf y como dijo george tuvo una gran sesión de clasificación condujo una carrera muy buena luchó por ahí un poquito con el tema de la degradación del neumático blando fue lo que más les costó recordemos russell largo con el blando hamilton largo con el neumático más de una gama más dura que es el medio mercedes no utilizó el neumático duro red bull tampoco no hicieron lo que hizo ferrari pero como dijimos al final le costó un poquito más el tema de la degradación a george russell y recalcando lo que decía de nuevo no la gran capacidad que tiene el hubo de hamilton para mantener vivos esos neumáticos y para siempre sacar una vida extra como dijo todo si no hubiera fallado el drs quién sabe seguramente hamilton estaba para clasificar ahí delante en el top 3 seguramente porque en cual y uno y cual y dos estuvo por delante de su compañero de equipo tuvo un problema que cometió un error en la primera vuelta de cual y tres y en la segunda tuvo el problema de rs como lo analizamos previo a la carrera en cuanto al tema del futuro dice que tienen que seguir trabajando que tuvieron un viernes muy malo el viernes estaba perdido completamente el equipo mercedes pero que cambió muchísimo del viernes al día sábado que ya saben lo que tienen que hacer que es mucha información que obtienen y para spa va a ser muy diferente que no celebran nada todavía porque están atrasados cree que todavía están un pasito por detrás pero se sigue acercando y están recortando la brecha y también es lo que decía andrew joven que cree que en la segunda parte 2022 van a estar ahí arriba peleando por las victorias en cuanto al desarrollo y ya sentando las bases para la temporada que viene para 2023 así que sin dudas yo creo que es bienvenido en la segunda parte que mercedes esté ahí más viendo como ferrari se encarga de carreras que parecen que vamos a tener una buena batalla en el frente de hacerla que desaparezca en esa batalla y de terminar peleando entre ferrari y ferrari no así que mercedes tiene que sumar ahí que como equipo es el único por ahí que está a la altura de red bull en el tema de estrategias en el tema de equipo red bull y mercedes están un paso por delante sin dudas de la escudería de maranero gente cierro por acá con este tema y me hablan un poquito de la interna en alpin ya que lo de ocón es preocupante si bien lo hemos analizado la historia que tiene con ya la sabemos no no sólo con fernando alonso lo que pasó con sergio pérez en force india en racing point pero la verdad que las maniobras que hizo en el domingo en la largada del gran premio dejan mucho que desear yo después me puse a ver las cámaras a bordo la largada de ocón la largada de fernando alonso como en la largada esteban ocón casi lo manda contra el muro a fernando alonso algo por ahí como lo yumager y barrichelo que alonso en plena recta en plena alargada tiene que sacar el pie del acelerador porque si no lo estampa contra el muro después en la curva 1 también lo cierra alonso intenta ir por fuera en la curva 5 también lo deja sin pista llegando a la chicana entra un poquito pasado y la verdad que se quejaba muchísimo por la radio alonso llegando a decir nunca he visto una defensa como la que como la que me ha hecho esteban en la largada nunca primero contra el muro después en la curva 2 y después en la curva 6 estaba muy molesto en el sentido fernando alonso y después lo que pasó más tarde no en la salida de boxes donde ocón salió de boxes con neumáticos fríos dos vueltas más tarde paró que su compañero de equipo estaban los dos con neumático duro y realmente se ve como esteban ocón lo lleva hacia afuera como hace una trazada en la cual entra en la 2 y se va hacia afuera para bloquear a fernando alonso dejando toda la parte de adentro libre donde pasó a daniel richardo que es un contrincante directo en el campeonato porque es piloto del equipo maglaren tuvo la suerte al pin que era daniel richardo y sabemos de la actualidad daniel richardo después lo superaron pero la realidad es que no se puede permitir esto al pin y da la sensación de que esteban ocón va más allá vimos el esteban ocón que vimos al principio de temporada durante el gran premio arabia saudí en jeda y eso es lo que sorprende no es normal defender así contra un compañero de equipo yo no he visto esteban ocón defender contra otro así que no sea sus compañeros de equipo no lo he visto atacar y defender así contra otro contrincante como digo ya lo hemos visto en force india con checo pérez si bien checo también presionaba acá fernando alonso lo mismo la realidad es que las cosas dentro al pin dejan un poquito que decía en el sentido el tema lo que me sorprende es que al pin ya lo conoce safnau ya lo conoce ya lo tuvo en force india y en racing point y es algo que sorprende porque alonso lo dijo si yo no levantaba el pie y terminamos la carrera los dos en esa posición y sumando esos puntos porque yo solté si no terminábamos los dos afuera es lo que dijo por la radio en un momento así que muy contento no estaba el piloto asturiano que recordemos hace un año en este mismo circuito hizo todo lo posible para que esteban o con pueda lograr su primera victoria es la realidad y otra cosa que nos entiende que ya lo hemos analizado es el tema del pin de la renovación hasta 2024 esteban o con sabiendo lo de piastri y sabiendo lo de alonso no así que sin dudas lo de las maniobras que hizo esteban o con contra su compañero equipo dejan mucho que desear y cuando está jugando la cuarta posición en el campeonato que tenés que hacer un trabajo de equipo que realmente no importa la realidad quien termina séptimo quien termina octavo quien termina sexto y quien termina quinto la realidad es que estas cosas dejan que desear porque tienes mucho para perder y poco para ganar porque en realidad lo que estás batallando es el campeonato de constructores en ese sentido en cuanto al tema del campeonato siguen con esos cuatro puntos por delante y la diferencia de cuarto al quinto puesto en el campeonato constructores son muchos millones que lo necesitan tanto al pin como maglaren cuál es la suerte que tiene al pin que daniel richardo está por allá atrás siempre perdido y maglaren está sumando prácticamente con un piloto pero sin dudas esto a la vuelta del verano en circuitos como spa en circuitos de muy alta velocidad llegar a estas maniobras pueden ser incluso peligrosas como lo hemos visto con esteban o con checo pérez en spa recuerdos a maniobra a la salida del esor llegando a eo rush bueno cosas así como lo fue en llega no entre muros así que sin dudas al pin en algún momento va a tener que poner las cosas claras y empezar a bajar línea en el tema de las órdenes de equipo gente cierro con este tema déjenme contarles qué opinan de lo que analizamos el principio de la situación de mercedes que esperan para la segunda parte y también lo da el pin no olviden suscribirse al canal si no lo están dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto la vez que subimos un vídeo podéis seguirme en las redes sociales tanto instagram como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós y